Relatos de mi vida Solo fui sobrellevando y ahora mírme aquí andamos Buscando el buen futuro en otro lado Cumpliendo ese tal sueño americano Un joven queriéndose superar hace más de veinte años Sacrificios que marcaron mi vida Estando muy lejos de mi familia Queriendo que no les faltara nada Por ellos me desvivían Como todos empezamos batallando Muchas puertas en la cara me cerraron La vida da muchas vueltas comprobado La moneda lentamente se ha volteado El parare no está en mi vocabulario Seguiremos trabajando La buena vida se gana con trabajo y sacrificios Y así suena Gabriel Salazar ¡Vámonos! Los lujos no son realmente lo mío Prefiero mil veces andar tranquilo Acompañado siempre de mi hijo, de mi esposa y de Diosito Si me caigo con más callo me levanto El billete no se gana y sentado Me gusta andar haciendo lo que hago Con todo y por todo vamos Como todos empezamos batallando Muchas puertas en la cara me cerraron La vida da muchas vueltas comprobado La moneda lentamente se ha volteado El parare no está en mi vocabulario Seguiremos trabajando ¡Gracias! 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 Gracias.